Comenzaron los entrenamientos del equipo que representará Nicaragua en la Serie del Caribe. Conversamos con el coach picheo Lenín Picota, hablando sobre este equipo y lo que pasó con sus tigres. Don Lenín, ¿qué le parece la nómina que se ha armado, que se ha estructurado para este equipo previo a la Serie del Caribe? Mira, te voy a decir, yo creo que es una nómina bastante, bastante competitiva. Yo creo que los muchachos, hay brazos muy buenos, hay buenos lanzadores, buenos pitchers. Hay todavía pitchers, en el caso de Steven Cruz, que todavía está firmado. Un muchacho que demostró muchísimo la profesional, brazos nacionales que han tenido buena temporada. La verdad va a ser un poco complicado poder sacar los mejores lanzadores que podamos llevar. Pero esto no es una oportunidad de poder llevar un equipo competitivo y poder preparar un picheo, que es el área bastante sublime en muchos torneos anteriores. Y queremos tratar de desempeñar un buen trabajo con estos muchachos para la selección. ¿De su perspectiva están los que deberían estar? ¿Hay algún hombre que usted en particular deseara haber llamado? Yo pienso que son los lanzadores que han estado en un buen momento, que han estado lanzando bien, que han demostrado que han mejorado. Yo creo que sí, siempre van a hacer faltas, pero son preselecciones cortas, en poco tiempo, que no se puede traer tantos lanzadores, tantos jugadores, porque a la vez tú tienes que pensar en que solamente son 28 los que pueden ir. ¿Usted conoce la pelota del Caribe? Y ahora va a trabajar estrictamente como coach de picheo, junto a un ex de Grandes Ligas como Osvaldo Mairena. Obviamente eso le despierta mucho la atención, concentrarse nada más en ese trabajo. No como mentor, para eso está Benar, pero obviamente va a haber una muy buena combinación entre ustedes. Pero centrándose ya en el picheo, ¿usted deseaba tener ese rol y trabajar con estos muchachos? Ese es mi rol, o sea, mi profesión es lanzador y mi maestría es coach de picheo. Para mí, pues, el ser manager es una virtud y es un potencial que tengo de poder manejar un juego, de poder ver diferentes situaciones, pero en este caso específico, tengo la confianza total de Marvin como manager y creo que ayudarlo con el picheo, estar al lado de él, poderlo asesorar con los lanzadores, pues para mí es mucha importancia poder aportar eso. Lenin, ¿vos crees que los abridores extranjeros están mejores que los nacionales? No, no te puedo decir que los abridores extranjeros están mejores que los nacionales. Nosotros tenemos casos de Pedro Torres, que acá ha venido a otro nivel, que lo hemos visto en la profesional, tiene dos años que no participa aquí, sin embargo ha dejado buenos números afuera. Tenemos el caso de Ronald Medrano, que lo vi mucho mejor en las últimas dos aperturas que tuvo en la profesional. ¿Son mejor que el Toro? ¿Son mejor que el Negrín? ¿Son mejor que el Linares? Aquí no es ver quién es mejor que quién, aquí yo creo que es la capacidad, el nivel donde vamos, como tú dices, Negrín, esos son un plus. Estamos hablando de los nacionales, quiénes pueden tener la virtud, pero los extranjeros obviamente tienen mayor experiencia, han jugado en AAA, han jugado algunos en Grandes Ligas, han jugado, han estado muy cerca del nivel de Grandes Ligas, yo creo que pueden aportar muchísimo. Aquí hay varios factores también. Nosotros no solamente vemos la capacidad de un lanzador, pero tenemos que ver la capacidad de algún lanzador en contra de la competencia. ¿Verdad? Si nosotros no vamos a enfrentar a un equipo de República Dominicana, yo personalmente no pondría un pinche que tira duro porque yo sé que eso es lo que ellos batean. Entonces uno tiene que buscar a qué tipo de lanzador uno lo puede utilizar, en qué ubicarlo, contra qué juego, para nosotros poderle sacar provecho. Ahora, ¿podemos optar a victorias? Porque en el Clásico eran puros Grandes Ligas esos equipos. ¿Cree usted que está más al alcance de la Serie del Caribe? Bueno, no te creas que el nivel va a ser muy bajo. Aquí el nivel es tripeada a Grandes Ligas. O sea, aquí el nivel de Venezuela, Puerto Rico, Dominicana, México, son niveles duros. Inclusive el equipo de Curaçao, tú te puedes dar cuenta que hay muchos Grandes Ligas, hasta Landí de Gregorio, o sea, hay un infín de competencias que van a ser muy duras. Se conoce el tipo de competencias y creo que nosotros tenemos un pincheo capacitado. Podemos ayudar a prepararlos mentalmente para el tipo de competencia que vamos a jugar. ¿Cuántos pinches le recomiendas llevar? Bueno, yo pienso, ahora mismo nosotros tenemos 18 lanzadores. Yo pienso que hay un roster de 28. La recomendación nuestra va a ser probablemente 13 lanzadores. Si hay la disponibilidad uno más, nunca está de más llevar un lanzador de más, porque uno no sabe en qué momento lo puede utilizar. Pero sí hay la posibilidad. Si no, yo pienso que con 13 lanzadores se pudiera trabajar. ¿Dónde vamos bien? ¿En picheo o dónde vamos mejor? ¿En abridores, relevo medio, cerrador? Mira, yo creo que los abridores que nosotros tenemos, contando con los extranjeros, contando con los nacionales que sabemos que tienen buen nivel para esto, yo creo que llevamos un buen repertorio. Llevamos buenos brazos, piche que tiran strike, que es lo más importante, probados. Igualmente el bullpen veo una fortaleza, pues con dos extranjeros que pueden ayudar en el bullpen, más los brazos, tenemos a Cuña, que son muy buenos números apuestos, tenemos a Osman Gutiérrez, que viene de lanzar muy bien en pelota venezolana, que pueden fortalecer muchísimo el bullpen. Así que, o sea, hay un sinnúmero de lanzadores que pueden aportar. ¿Cuál me sería el cerrador? Es probable. Claro, claro, todos sabemos la capacidad de darme, una recta arriba de 92, 93 millas por hora, un buen movimiento en su recta, un buen slider, un split, yo lo tuve el año pasado, precisamente con Rivas y este año lo vi mucho mejor que el año pasado, creo que es una de las figuras que podríamos recomendarle al manager que sea el cerrador. ¿Quién sería el candidato para liderar la rotación? Bueno, eso todavía no lo podemos, no te podría decir, ¿no? Tengo que ver ahora cómo vienen ellos, la fatiga que pueden traer algunos lanzadores después de este torneo que ha sido bien difícil, el caso de Negrín, que sabemos que queremos tener una preparación especial para él, porque ya es un lanzador de varios años, queremos asegurarnos de que él se sienta, es un peleador, yo sé la calidad de lanzador que él, lo he visto en México, lo he visto aquí en Nicaragua, sabemos las capacidades, solamente queremos asegurarnos de que esté un 100%. De acuerdo a la lista de convocados, ¿cuál es el tipo de equipo que ustedes quieren armar, estructurar, qué características tienen que armar? Bueno, la verdad, pues como yo estoy encargado de la parte del picheo, pues las recomendaciones mías serían en base a eso, a los lanzadores, ya la parte técnica de los infielderes y eso ya tendría otro departamento, como se dice, ya vamos a probar, como se dice, aportar algunos conocimientos de los muchachos que conocemos bien, pero sí, básicamente el picheo sería nuestro fuerte. ¿Cómo viste la final? ¿Perdió tu brother, Tony, al que trajiste aquí? Bueno, así es el béisbol, yo pienso que ganó el que mejor hizo las cosas. ¿Ese río es el mejor que tu compañeras? No te puedo decir, la verdad, el año pasado nosotros fuimos a una final, nos bateamos lastimosamente, perdimos, nos bateamos, este año Rivas batió, creo que despertaron, tuvieron la oportunidad de que, ¿cómo te puedo decir? Aprovecharon la oportunidad que se le dio en el juego 6, en el juego 5, que creo que ese juego cambió el momentum de la serie. ¿Es el campeonato según Hermana de Mesa? Sí, ese fue el juego, para mí ese fue el juego clave, y creo que de ahí tú te das cuenta que Rivas no perdió ningún mínimo. ¿Cuál fue el principal fracaso que tuvo el equipo Tigre? ¿Dónde creemos que tuvo el fracaso? Fíjate que a nosotros se nos cayó el bateo, que fue lo que nos levantó a nosotros toda la temporada. O sea, recuperamos el picheo, pero sin embargo, en ese periodo de 6 juegos que nosotros perdimos, nosotros hubiéramos ganado solamente 2 juegos, y creo que hoy hubiera podido haber un juego 7 con los Tigres de Chinandega adentro. Esos 6 juegos nos costaron lo que fuera un ruin. ¿Por qué no te escogieron para el Pomares, Chinandega? No, lo que pasa es que yo tengo compromiso ya previo, yo estaré viajando a Canadá en el mes de mayo, a una liga independiente, la IBL, y pues el compromiso mío ya en mayo no podría cumplir aquí en Nicaragua. ¿Vas a estar con ellos en la profesional o eso es muy temprano discutirlo? Todavía es muy temprano discutirlo. ¿Por qué no aumentan las relaciones? Sí, claro, nosotros pues, trabajo profesional, yo creo que lastimosamente todos queríamos ganar, todos queremos llevar al equipo a la final, pero cuando las cosas no se dan, uno admite el fracaso, uno como manager uno sabe que tiene la responsabilidad esa, y la verdad pues, no puedo decir más nada que tomar la responsabilidad de no haber podido clasificar. ¿Algunos extranjeros que vos consideres que pudieron haber sido tomados en cuenta en esta lista de la preselección? De los que están ahora presentes. ¿Tu tercera base no era malo? No, no era malo. ¿Y el del tren igual? Ellos ya, ellos básicamente están ya, por lo menos el caso de Dayan García, él está ya en Cuba, ya está con su equipo allá en Cuba, era un poco complicado porque ya se había terminado el torneo, ya ellos viajaron y traerlos nuevamente yo creo que era un poco complicado, así que la decisión que se tomó es en base a lo que tú ves ahora aquí. Mira que Benin, Benin picote en la zona y tumbó la cerca. El equipo entrena mañana todavía en el Soberanía y a partir de la próxima semana estará en el Roberto Clemente.